Bueno chicos, en este vídeo vamos a ver las relaciones de equivalencia. Como las relaciones de orden, las relaciones de equivalencia también tienen que cumplir unas ciertas propiedades para que se les pueda llamar relaciones de equivalencia. La primera propiedad que tiene que cumplir una relación de equivalencia tiene que ser la propiedad reflexiva. La propiedad reflexiva la recordamos y es que para todo elemento de A que pertenezca al conjunto en el que estamos trabajando, A siempre tiene que estar relacionado con A. Es decir, todos los elementos del conjunto tienen que estar relacionados consigo mismo. Después, la propiedad también que tiene que cumplir es la propiedad simétrica. La propiedad simétrica es para todos los elementos A y B pertenecientes al conjunto con el que trabajamos tiene que cumplir que si existe A relacionado con B, entonces tiene que estar B relacionado también con A. Y para acabar, también tiene que cumplir, para variar, la relación transitiva. La relación transitiva, existen tres elementos, ya sean A, B y C, pertenecientes al conjunto en el que nosotros trabajamos y si se cumple de que existan A relacionado con B y B relacionado con C, entonces tiene que existir a la fuerza que A esté relacionado con C. ¿Cómo se indica que sea una relación de equivalencia? Pues se indica que, por ejemplo, A pueden estar también con elementos A relacionado con B o simplemente con el par A y el simbolito. También se puede indicar como esto que es equivalente, esto que también significa lo mismo, esto también que significa equivalente y el igual de toda la vida. Hay una cosa que cambia respecto a las relaciones de orden, que son lo que nosotros llamamos las clases de equivalencia. Las clases de equivalencia se les llama o se les numera como el representante de cada una de las relaciones con las que nosotros trabajamos. Es decir, una clase de equivalencia de un elemento A se le llama corchete A corchete y es igual a una X perteneciente dentro de A tal que A esté relacionado con X. Es decir, A puede ser cualquier elemento de nuestro conjunto, A minúscula puede ser cualquier elemento de nuestro conjunto y que esté relacionado con X. X, esto es una X que es cualquier elemento de A. Evidentemente la propiedad reflexiva se cumple siempre para A, es decir, A siempre está adentro de la clase de A y por la propiedad reflexiva nosotros diremos que A es un representante de su clase. Para concluir y para que quede más claro vamos a poner un ejemplo muy, muy, muy simple y es que si tenemos una relación en la que solamente exista el par AB esta relación puede tener dos clases la clase A y la clase B y la clase A y la clase B serán exactamente la misma. Bueno, espero que haya quedado claro nos vemos en el próximo vídeo un saludo a todos.